¡Suscríbete! Que dejamos en el anterior capítulo ¿Vale? Entonces Antes de deciros un par de cosas Que tengo importantes que deciros Voy a coger madera Simplemente porque Después de preguntaros En el anterior capítulo Mira, se me ha roto la... El hacha Ven aquí Me falta cuerda creo ¡Sí! Vale Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Os cuento En el anterior capítulo os pregunté Que queríais que hiciera si la granja O el tema de la casa Y demás Y ha ganado la casa Así que voy a recolectar Un montón ¡Toma! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! Me faltaba la zanahoria Bueno, ya la cogeremos Voy a coger madera Aquí abajo he encontrado Que hay un montón De madera Así que Mientras os cuento lo que os tengo que decir Voy a coger madera No más No más Mira, ovejas Creo que no las hemos visto hasta ahora Bueno Lo primero de todo Deciros gracias Por el apoyo que estáis dando A esta serie Y el juego en general ¿Vale? Gracias por compartir los vídeos ¿Vale? Que es Un punto Super importante Para que esta serie Llegue a muuuuucha gente Además Voy a contestar Una pregunta que es La que se ha preguntado varias veces Que es ¿Hasta cuándo Seguirá la serie? Hay varias personas que me lo han preguntado Entonces digo Pues mejor Lo explico aquí Cómo tengo pensado Abordar Por así decirlo Este Este tema Que es el tema de la serie Entonces Mi plan Es hacer un poco diferente A otras series Así En Early Access Que tengo ¿Vale? Y es Que no voy a hacer temporadas Eso para empezar Por lo menos de momento ¿Vale? Creo que esto es un buen sitio Para hacer la casa Me gusta Vale Simplemente Bueno Ya lo dije Creo que en el primer capítulo A lo mejor A ver Vamos a hacer uno De estos Quiero que me van a matar Así que ¿Cómo me van a matar? Me van a matar yo Me quedo quieto Quieto ¡Muere! Vale, ha muerto De terrible sufrimiento Bueno, voy a esperar a que pase la noche Y luego voy a empezar con el tema de la casa Voy a matar bichos Para conseguir bones Uy Bueno, el tema es que voy a hacer la serie en seguida O sea, sin algún update Eh... Se borra la partida Porque Recordaros que estamos en Alpha Y... Puede pasar ¿Por qué no? Entonces... No sé si empezaré de nuevo así Grabando Pero quizá os aburrís Así que en teoría Volvería a hacer lo que llevo Yo solo Y luego Seguiríamos a partir de aquí Más o menos ¿O haría algún pequeño resumen De lo que he hecho? No lo sé Aparte de eso Eh... Voy a explicar en videos aparte Las updates ¿Vale? Eso ya es más claro Que el agua Vale Voy a coger todo esto Vamos a limpiarlo Todo Vale Esto es la pala Y... Es que no tengo espacio Tenemos varios problemas importantes Problema número uno Es que... No tengo espacio Y si no tengo espacio No puedo hacer Lo que necesito Para poder hacer la casa La casa hay varios Materiales con las que lo puedo hacer ¿Vale? Eh... Se pueden hacer de... Madera De hierba De ladrillos Y de piedra Si no me equivoco ¿Vale? Pero claro Eh... No ofrece ningún... Tipo de bonus Simplemente estético Pero... Si... En teoría Eh... La idea de esta serie Es enseñarlo todo Todo lo que hay ahora Que no es poco Vais a flipar Cuando... Cuando os pueda enseñar más cosas Pero tiene 200 objetos Si tal cual te lo digo 200 objetos Vale Estas flores... Eh... ¿Para qué mierda es? Flores Creo que puedo ponerlas Ah... Vale Que hacen bonito La voy a dejar aquí Me ocupáis espacio Vale Cojo el workbench Que es el banco de trabajo Y aquí arriba es donde vamos a hacer La casa ¿Vale? Creo que hay espacio suficiente Como para hacer la casa Así que... Vamos a empezar cavando un poco Como veis Con la pala Eh... Ostras que no tengo espacio Esto es muy molesto Pero bueno El workbench Voy a poner aquí el banco de trabajo De momento Vale Que ya... Ya lo tengo Y ahora vamos a hacer lo que necesito para Osea lo que sería la segunda Zona de crafteo O estación de crafteo Como os de la gana Decirlo Vale Y necesito otro banco de trabajo Eso para empezar Y luego voy a tirar algo Porque es que no... Lo tengo ¿Qué? Sugar O comeme el sugar No Me voy a comer los cocos que me quedan Vale Y así tengo algo de espacio para trabajar Ahora con esto Y... Eh... Un chisel Que es un cincel Vale El cincel se hace con esto Eh... Palos Aquí lo veis El cincel Con un cincel Y un banco de trabajo Hacemos enlace Lace Vamos a llamarlo No se lo que es Porque es un símbolo super raro Vale Pero simplemente Es como un aserradero Bueno No se como decir Un banco de trabajo Pero para la madera Nos permite Eh... Hacer cosas con madera Vale Entonces vamos a convertirlo en placas Vale Ya nos permite ya tratar la madera Por así decirlo Y con las placas ya podemos hacer historias Vale Podemos hacer lo que me interesa que es el suelo Vale Hacerla haremos varios suelos 24 Y... Muchos muros De momento solo hay muros y suelos ¿Para qué más? También Pero bueno una puerta no estaría mal No estaría nada mal Vale Veo que no puedo ¿Por qué no puedo? Ostras Esto no lo sabía ¿Veis? Esto no lo sabía Vale Con dirt O sea con tierra Puedo rellenar los huecos Vale Vamos a poner un suelo Esto siempre mola Le voy a hacer muy básica ¿Vale? Aunque tengo... Tengo muchas ideas De... Cómo... Necesito más suelo Vamos a hacer más Hola Vale Vamos a hacer mucho más suelo Aunque luego verás que faltará... Nos faltará madera Pero bueno Yo... Lo intento A ver suelo Vale Vamos a poner suelito Cogemos esto Cogemos esto que molesta Vale Vale de momento... Ya... Y ahora empezamos ya con el muro... Vale... Vale... La casa la vamos a poner por la derecha Va a ir la puerta... Bien... 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 Y así a los malos... Que de momento hay dos... Acaba de pegar un lagazo... Me quedo sin... Vale... Vamos a hacer más... Murete. Vale. Eh, que me coge sin muro. Vale, vamos a coger... Vale, mira, voy a hacer algo muy feo. Vale, vamos a coger madera primero de todo. Vamos a centrarnos. Pero tengo un problema de falta de espacio. Entonces, en este capítulo voy a... No voy a... Voy a empezarlo, ¿vale? Pero necesitaría... Creo que con esto se hacen antorchas. Sí. Pero luego hay que quemarlas. Bueno, ya en el siguiente lo hablamos. Necesito primero... Comida. No tengo comida. En el siguiente haré un almacén. Una parte de almacenamiento. Y os enseñaré casi todos los crafteos que hay. De almacén. Vale, o sea, de zonas para almacenar. Hay como siete tipos. Aproximadamente. Así que... Genial. Vale. Centrémonos. Primero voy a colocar este aquí. Que vaya haciendo... De rebush de estos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Necesito palos, flint y cuerda. Cuerda. Palos. Porque necesito hachas. Voy a hacer dos hachas. ¿Vale? Para coger madera a saco. Para poder ir mejorando la casa. Y claro. Esto... Poca broma. Luego también... No sé si en el siguiente capítulo y tal. En el siguiente seguro... Que hago el almacén. Entero. Y os enseño casi todos los tipos de... Almacenamiento que hay. Tenemos desde cajas. Sacos. Cofres. De todo. De todo. Hay siete tipos de momento. Cada uno con un... Número de... Cosas a almacenar diferente. ¿Vale? Pero sí que lo veo súper importante. El tema del almacén. Luego también haremos una granja de árboles. ¿Vale? Porque los árboles se pueden... Plantar. Así que... Es necesario. Vale. Hay aquí un malo. ¡Malo! 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 Y tú. Y luego he de comentar que no es... Un juego hardcore. O sea, si nos morimos... No se acaba el juego, evidentemente. Sino que... Es muy... Muy jodido. ¿Vale? Voy a decirlo así malamente. Pero... Cuando morimos aparecemos en un sitio random... Del mapa. O sea... En otra parte del mapa... Completamente... Diferente. Voy a hacer placas... Como si no hubiera mañana. Vale. Con estas placas voy a hacer... Listo, perfecto, perfecto, vale, ahora no se ve, pero bueno. Necesitaría yo, con la madera, no, bark, fibras, no, con esto hacemos antorchas, voy a hacer 10 antorchas que luego deberemos encender, vale, el pollo, mira, paso del pollo porque no me cabe, de los gusanos también, comida, pues de momento, de momento no tenemos. Esto me lo puedo comer, un huevo me lo puedo comer, pues sí, me he comido un huevo, no tenemos comida, pero bueno, quería iluminar, pero... Es muy fea mi casa, pero es lo que hay. Vale, aquí hago otra puerta porque aquí debajo quiero poner... La zona de los árboles y detrás de la casa haré otra zona para el almacén, vale, esto nos lo vamos a llevar, vale, tú aquí y esto por aquí, vale, porque aquí... Mira, es que lo voy a hacer ahora ya. Bueno, no, luego voy a limpiar esto, pero quiero... Quiero plantar árboles y demás. Vale, y luego la granja, pues ya veremos cómo lo hago. Será bastante más para allá, no estará pegada porque quiero hacer como una especie de villa. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de Forsaken Isles, espero que os haya quedado claro cómo hacer vuestras construcciones. Voy a meter esto que queda feo, queda muy feo. Luego tengo... Semillas de estas. Vale, así queda un poco mejor. Y bueno, como veis, no tiene mucho misterio hacer una casa, pero bueno, cuando en el siguiente nos pondremos con el almacén. Bien, ya os aviso que os explicaré todo el tema de almacenamiento del juego. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Por favor, compartidlo, dadle a like y comentad, que es súper, súper importante. Un saludo a todos y venga hasta luego. Adiós.